www.achiras.net.es, el portal de Girón. Entonces, ahí consolidado todo esto y más lo informado, obviamente la reforma haciende 886.826.79. Está pidiendo esta reforma, hay que aclarar, como digo, se informó con anterioridad, aquí básicamente se está cubriendo las obligaciones netamente pendientes. Esto se tiene que aprobar, se había solicitado de manera urgente, ¿por qué? Porque hay obras que están pendientes de liquidar, como ya informé, el tema del parque, el tema de la tasa solidaria, íbamos a ejecutar desde el mes de agosto, a partir de que nos transfirieron los recursos, pero lamentablemente por factores externos no se ha podido cumplir. El estudio total del sistema de ampliación de la Bocotale, el tema del estudio del mercado y así otras obras como son el tema de Catastro también, únicamente son obras que ya están solo por liquidarse. No se da paso a esto, simplemente las obras se paralizan y se quedarían para el segundo semestre. El artículo 260 del Cotale dice lo siguiente, solicitud, los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el Ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera. Es decir, los suplementos de crédito deberíamos aprobar solo en el segundo semestre del año. Sin embargo, ya hemos tenido la costumbre, mi pregunta es, ¿es que se hizo mal la proyección? Son dudas que realmente nos quedan. Una proyección es una posibilidad, una proyección es una posibilidad de que pueda ser incluso igual, o más o menos. La mayoría de los directores financieros reclamamos esto, porque nosotros estamos ahorita con incertidumbre qué vamos a pasar después de cuatro meses, van a incrementar o va a disminuir. Y decíamos claramente, por ejemplo, hasta la fecha no sabemos del último cuatrimestre del 2016 qué va a pasar, van a incrementar o va a disminuir. Entonces, mientras no exista esa resolución del Ministerio de Finanzas, yo no puedo considerar ya una disminución o un incremento, porque en la primera instancia, en marzo, nos decían que nos van a dar 2.300.000. Total, para mayo, nos salen que por la situación que se está dando, nos van a dar 2 millones. En el segundo cuatrimestre me dicen que ya no me van a dar los 2 millones, me dicen que me van a dar sobre el 1.900.000. Entonces, incluso cuando yo me proyecté el presupuesto para el Consejo, yo me proyecté un panorama bastante crítico, no solo en las asignaciones del Gobierno Central, sino también en la recaudación. Pero, por ejemplo, nosotros, y en base a Literal C, me permite decir yo tengo que trabajar con valores proyectados y reales. Todavía tengo algunas inquietudes con el afán de que las obras, sobre todo el presupuesto participativo en las distintas comunidades, no se detenga a favor de este suplemento de crédito, señor alcalde. No se puede paralizar, digamos, los trabajos o las obras que están pendientes, digamos, como son en las comunidades, como son también en las parroquias, en general. Mi voto es a favor. Yo voto a favor que se apruebe este suplemento de crédito. Es muy importante que se apruebe este suplemento de crédito, por lo tanto, estoy a favor. A favor, señor. Creo que con menos dinero estamos haciendo más o tan lindas como son las cubiertas que van a servir tanto a la nueva cuenta parroquial, la obra que está al pie del Cerro San Amponso, que es importante para todo lo que se ha hecho, lo que está complementándose, la vía, las vías que hoy están con ciertos recursos de la tasa solidaria que desde aquí se propuso a la Prefectura reformar la ordenanza y se logró. Hoy tenemos el recurso y todo lo que está pendiente en pago de anticipos o de liquidación de proyectos, con esta aprobación, pues, damos luz verde para que todas esas ilusiones que la gente tiene y que está esperando, pues, de verdad, lo podamos llevar adelante. ¡Gracias!